Muy buenos días amigos, aquí les traigo un video, hoy 4 de octubre, pues ya muy temprano empezando a trabajar, el cual pues, vamos a ver que hacemos aquí con esto, toque el carro y todo empezó a trabajar, está un poquito oscuro, no logro ver, ok. Ahí está, como ven aquí, mira, está la gasolina, esta llavecita, es decir, si se pone amarilla es que tiene algún, algún, algo que reparar, como un aceite, cambio de aceite o algo así, verdad, la música, no voy a salir de ahí. De aquí está manualmente, pueden manejar las estaciones de radio también. Bueno, ahora voy aquí, voy a buscarlo, dice esa sección, presione y mantenga el Enter para cambiar de kilómetros por hora a millas por hora, ¿no? Ahí está. Si un día va manejando así, siente que va como a 60 y en realidad va como a 40, pues es porque por error le oprimió aquí y lo dejó en kilómetros, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer primero con este botoncito? Vamos a seleccionar qué queremos usar, ¿verdad? Si queremos chequear la gasolina, la música, como ven, va cambiando, ¿verdad? Con este botoncito aquí, de ahí. Y una vez que encuentre el, ahí donde dice kilómetros por hora, le oprime, Enter, ¿verdad? Lo sostiene y le va a cambiar a kilómetros por hora o millas por hora. Solo tiene que oprimir aquí el Enter. Lo sostiene cuando cambia. ¿De acuerdo? Espero que les sirva. Recuerden que es 2018 Honda Civic. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Espero que les sirva de algo. Yo sé que estos casos suelen pasar. Así es que ahí está otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!